Aquí en el encuentro de jaraneros, qué lindo, es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Por primera vez vamos a, no primera vez, pero por primera vez, segunda vez nos estamos juntando con mucho gusto aquí, este, puras mujeres. Como decía mi mamá, porque éramos una, mi mamá y tres mujeres en la casa y con mi hermano, y le digo, pura vieja, decía mi mamá, es que aquí ven puras viejas, señoras, señoritas, de todo. Yo creo que tú y yo somos las únicas señoras, ¿verdad Chita? ¡Oh no, 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 también Xochitl! No te escapas, hija de... Bueno, a ver, vamos a tocarles cuatro piezas de entre mujeres, tenemos un disco que es más, se están acabando, ¿eh? Así es que tienen que ir a comprar su disco de entre mujeres. Y este, con la ayuda de, creo que muchas personas aquí, que les gusta el son Jarocho, o la música que hace fusión con el son Jarocho, nos apoyaron para sacar este disco adelante, pero fue un proyecto muy bonito que empezamos, este, Laura Rebolloso y yo, y este, y con mucho gusto, las demás mujeres se unieron a la causa y son composiciones originales, así es que no les vamos a tocar hoy día precisamente el son Jarocho, ¿no? Pero una fusión de los instrumentos presentes y ojalá que les guste. Pero vamos a empezar con lo más básico, esta pieza que se llama La Madera, que para nosotros la madera y la mujer tienen el mismo sonido. Así empieza, y bueno, empezaremos, dice. La Madera y la mujer tienen el mismo sonido, Tienen el mismo sonido, tienen el mismo sonido, la madera y la mujer. Es como de querer, se meten tan consentido, se meten tan consentido, que no te puedes volver a... Que no te puedes volver a... La madera que yo toco, siente como una persona, siente como una persona, La madera que yo toco, una vez se canta y ríe, otra vez se grime y llora, una vez se llena y llora, otra vez se canta y ríe. Y llora, zapateate serrana, hace del cuerpo pedazos, hace del cuerpo pedazos, Zapateate serrana, y ponlos aquí juntitos, que yo le cuento los gachos, Despacito, despacito, despacito... 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 Cedro dulce, quemadera, rico aroma y como suena, rico aroma y como suena, Cedro dulce, quemadera, rico aroma y como suena, Cedro dulce, quemadera, rico aroma y como suena, Cedro dulce, quemadera, rico aroma y como suena, Tú que prestas voz de profundo sonido, Cedro dulce, quemadera, rico aroma y como suena, Sigue, sigue, date a la mano Pero dulce que madera, mi cuaroma y como suena Responde tú al pie, negra chapateate Mi cuaroma y como suena La mano cuerdas Mi cuaroma y como suena Te doy copa los papás Mi cuaroma y como suena Te piso y suena Mi cuaroma y como suena Eres dos de tierra Mi cuaroma y como suena Madera antigua habla, yo te escucho Mi cuaroma y como suena Suena, suena, suena más Mi cuaroma y como suena Ay, siempre dulce será Mi cuaroma y como suena Ay, mira como suena Mi cuaroma y como suena Ay, mira como suena Mi cuaroma y como suena Ay, mira como suena